Bueno, ya salió el penúltimo capítulo de The Acolyte y es otro de esos capítulos que pudo haber sido un WhatsApp. Gracias por acompañarme en la Watch Party, solo nos queda una la próxima semana, entonces nos vemos aquí en el canal a las 7 horas de la Ciudad de México. Hoy tampoco tengo mucho que decir, el capítulo se siente como algo que pudo haberse repartido más en pequeños pedazos a lo largo de toda la temporada en lugar de darnos un enorme capítulo, el penúltimo de la serie que es un flashback gigante, o simplemente pudo haber durado 15 minutos y listo. Siembran conceptos que más que como explicaciones se sienten como justificaciones para todo lo que vimos en la serie, entre ellos el concepto de la fluctuación, lo de la ascensión de las brujas que tampoco queda muy claro qué rábanos es. Lo que sí me gustó fue que Soul cometiera el error de matar a la madre Aniseia y esa dicotomía que mostraron él y la maestra Indara en todo el episodio. Si la serie hubiera aportado más de eso, hubiera sido muchísimo más interesante. Imaginen la sinopsis. Un evento oscuro en la galaxia desencadena un sisma en la Orden Jedi, un conflicto que deberán resolver dentro de la misma Orden, en una época de paz en la cual los Jedi son juzgados por sus rivales políticos, quienes quieren exponer lo que ocultan para desacreditarlos de una vez por todas, quitarlos del puesto de poder que han conseguido. Todo esto mientras descubren qué hay detrás de este oscuro misterio. Si a eso le agregamos un poco de los experimentos para crear vida de Darth Plagueis y Tenebrous, listo, tenemos un concepto de serie que puede ser interesante y crear una conversación sobre lo que sería correcto o no dentro de la serie, crear equipos dentro del fandom que funcione como para una competencia de qué lado estás al estilo de la casa del dragón. Pero no. Sé que en redes veremos comentarios de que el capítulo es bueno porque tiene acción, sables de luz, vemos aquel Naka en acción, algo que habíamos esperado desde hace varios capítulos, que se revelan los misterios y vamos, ver al Wookiee actuando si es algo que queríamos ver. Y es algo que sí me gusta, pero la serie llegó tan desgastada a este punto para mí que no me emocionó como pensé que lo haría. Los misterios que se revelan nuevamente fueron predecibles, los hemos platicado aquí mismo y en otros directos. Se veía venir que Soul tenía la culpa de algo, muy probablemente de la muerte de las brujas, y ya vimos que, bueno, fue una. Y que los Jedi habían exterminado al resto, que no había sido el incendio. Para una serie donde el misterio es extremadamente importante, aquí no hubo mucho. Ciertas referencias a otras cosas, como lo que se dice de que algún día esas nobles intenciones van a ser la caída de los Jedi o algo así. Están lindos los guiños, pero todo eso que se puede aplaudir del episodio, por pequeño que sea, queda opacado por todo lo demás que no se ha ejecutado bien en la serie. Sobre el final realmente ya no espero mucho, se especula que veremos a Pleggis o Tenebrus. Ya hice un video con una pequeña explicación al respecto sobre cómo podría encajar dentro de la serie y re-canonizar algunos aspectos de la novela de Darth Plagueis, vayan a verlo. Y también se dice que el capítulo final durará más o menos lo mismo que este, unos 45 minutos, con el resumen y los créditos incluidos. Entonces, pues nos veremos por acá para esa última Watch Party, el capítulo 8 de esta serie que me ha dejado con ganas de más y no en un buen sentido. Díganme qué opinan en los comentarios, solo recuerden que en este canal siempre voy a impulsar como Boba Fett, la línea del respeto, tanto entre nosotros los fans como hacia la gente que trabaja en los proyectos. Es chamba a fin de cuentas. Hagamos de este fandom un lugar mejor. Gracias por estar aquí, a los miembros por hacer estos videos posibles y que la fuerza los acompañe.